Y además de estos espacios en las plazas de abasto, se abren otros nuevos en el resto de la ciudad. Emprendedores que han puesto en marcha sus negocios a pesar de ser una época complicada. Van a ver el caso de Flavia, que apenas lleva unos meses con su obrador artesano abierto. Flavia trabaja desde hace pocos meses en su negocio. Llevamos abiertos cuatro meses, pero Holy Cakes realmente nació en el 2014. Lo que comenzó como un joven en Perú ha terminado convirtiéndose en su forma de vida. Estaba haciendo la carrera y por sacarme un dinero pues empecé a hacer cupcakes y tartas y tal. Desde hace tres años se encuentra en España y ha decidido emprender. Y al dejar mi trabajo en una cafetería, pues empecé a mover las redes sociales y las tartas personalizadas y tal, y empezó a irme muy bien. En octubre abrió su obrador a pesar de encontrarse en una situación complicada en la que muchos negocios han tenido que cerrar. Si al final es apostar un poco y lanzarse a la oficina a ver qué pasa. Por ello las dudas iniciales eran más que evidentes. Nosotros salimos con mucho miedo. Se dice muy rápido, pero es mucho dinero que está detrás. Que la gente no ve toda la inversión que hay detrás, el trabajo que hay detrás. Y esto es un hecho que no pasa desapercibido para los clientes. Yo lo veo de valientes y la verdad es que en la medida que podamos apoyaremos eso. Porque ya sea nuevo con cierto recorrido, lo que se valora es... Producto artesano, aquí no hay nada congelado, nada prefabricado. Que creen un buen ambiente y luego que, pues, productos caseros, que sean un poco distintos. Y a pesar de las dificultades... De verdad, gracias a Dios no hemos notado todavía esa pegada de decir, con él no viene la gente. Espera seguir mucho tiempo atendiendo a los clientes. Gracias. Gracias. Gracias.